¿Cómo? ¿Puedo llamar a Fredverse? No me puedes atrapar, soy más rápido que tú A ver, a ver, a ver qué cosa creepy nos va a mostrar ahora A ver, por favor que no haya nada raro Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Into the Pit Y bienvenidos a todos al episodio número 5 de este gran juego de Five Nights at Freddy's En el episodio anterior cerré el juego sin saber por dónde se iba a guardar Y afortunadamente se ha guardado justo antes de tomar la llamada de Phone Guy Así que no hemos perdido prácticamente nada de progreso Si no habéis visto los episodios anteriores, los otros 4 En la descripción tendréis una lista de reproducción con todos los vídeos que hemos subido al canal de Into the Pit Y recordad en la descripción tenéis ojo de Inuya.com, la tienda oficial del canal Así que dicho eso, vamos a continuar Un par de cositas que os tengo que mencionar es que en el episodio anterior vimos en un tablero Que ponía algo como que Fazbear Entertainment hacía como kits de pizza en una fábrica Pero se ve que eso no era la fábrica de acero Sino que era una especie de referencia a la historia de Pizza Kid Que creo que es una de las historias de Father Fright Y luego otra cosita que creo que me equivoqué es el charco que tiene el muñeco de Kids at Play Creo que es como un aceite o algo así No creo que sea agonía Pero no estoy seguro del todo Pero según he estado viendo Es que como no hemos leído esa historia aún en el canal No estoy seguro Pero creo que es como aceite Y luego chicos, además otra cosita que se me ha ocurrido y quiero comprobar Es que ocurre si llamo por teléfono a mi madre o a Jeff En la ubicación del 85 Probablemente no funcione Pero ahora lo probaré De hecho, lo voy a probar ahora antes de rescatar al niño Mientras escucho como está llorando de sufrimiento Vale, vamos a usar el teléfono 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 Creo que este era el número de Jeff ¿Qué? Imposible ¿Qué? ¿Puedo llamar desde el 85? ¿La señal pasa a través de la piscina de pelotas? ¿Qué narices? Jeff Pizza Casa de Jeff Pizza Este es Jeff Hola Jeff ¿Sabes algo sobre la pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué? Y está en inglés Ah, sobre el pozo de pelotas ¿Y por qué está en inglés? ¿What? En el que tú no deberías estar jugando Sí Sé que no deberías jugar en ella Adiós Oswald ¿What? ¿What? Vale, eso fue raro ¿Y qué pasa si llamo a mi madre? Oh, no tengo aquí el... Oh, ya tiré como el papelito después de usarlo Ah, pues dejad que revise cuál era su número Ok, ok, tengo el número, chicos Tenemos el número A ver, voy a llamar a mi madre desde el año 85 O sea, perfectamente podría ser uno de los niños que están por aquí 5, 5, 5 5, 6 8, 3 Eh, llamar Supone que está trabajando mi madre en el hospital Mira Oswald, ¿está todo bien, cariño? Sí Solo que Papá, ¿he estado actuando extraño contigo? Ha estado un poco... Esto me recuerda a Undertale Ha estado un poco callado Pero es solo el estrés del trabajo No te preocupes, Oswald Él está bien Ah... Claro, mamá, gracias Hablamos cuando llegues a casa Vale, interesante Ah... Vale, chicos Tengo malas noticias Le he preguntado a Lemmy Sí, sí que era aceite Lo del cartel de Kids at Play Que estaba en la escuela Y parece que Parece que son restos humanos Como juguitos Qué asco Bueno, vamos a salvar a este niño Antes de que él también se acabe transformando En líquidito humano Y no queremos eso No queremos que expriman a este niño Como... Ah, sí, con... Ya está, ¿no? Con la llave El destornillador, ¿qué diga? Vamos de aquí Vale, y ahora Acordaos Tenemos que correr Hacia el conducto De ventilación Cuando aparezca Spring Bonnie Después del... De la chapa Y el niño asustado Aquí ya vemos Otro niño Que está por ahí Aunque también os digo He ido para allá Y antes no había niños A lo mejor estaba escondido En algún lado Vale Ahora sí A correr Y que me pise la cara El niño Me pisa la cara ¡Vamos! Y yo déjame pasar Corre Corre A tomar por saco Vale, golpea a las arañas Cuidado a las arañas ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Soy un Eze! ¡Pum! ¡Una F! ¡Pum! ¡Let's go! No te veramos Dios ¡Eh! ¿A dónde vas? Se va por un refresco Se va por un ¡Lamine! No hay le mine No hay le mine Vete, vete No hay nada Perfecto Vale No sé muy bien Donde hay que ir Voy a ir hacia El sótano Que es donde se había escuchado Ese otro llanto Aunque el objetivo Es escapar, ¿eh? Pero había escuchado Otro llanto de otro niño ¡Ah! ¡Que me puedo! ¡Me he ido! ¡Me he ido en el 85! ¿What? ¿What? Lo iba a hacer para probar A ver qué decía el mensaje Y me he ido de verdad ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Mira, Freddy's Freddy's Pizzería Puntos suspensivos ¿What? ¿Qué? ¡Es un final! ¡Te veo, papá! ¡Deja, papá, atrás! ¡Es un final secreto! ¿What? ¡Ja, ja! Equipo de latón de gato Megacat Studios ¡Vaya final! ¡Vaya final! Oswald se muda al 85 Y abandona a su padre En la pizzería ¡Venudo final más malo! ¡Lol! Escape ending ¡Ja! No me esperaba esto No me lo esperaba Vale, pues Pues muchas gracias, chicos Por ver la serie Into the Pit Este es el episodio final A partir de aquí ya cierro el... No, no Vamos a continuar jugando Pero... No, no me esperaba Pues mira, ya estamos viendo los fielitos No lo sé Muy... Muy random este final La verdad no... No me lo esperaba O sea... Hay más de un final Hay más de un final Está claro Está clarísimo Estaba clarísimo Antes de empezar, ¿no? Pero... Tiene hasta finales troll Interesante Y mola que los finales También estén ilustrados Como en HD Me recuerda mucho A las cinemáticas De los finales De Security Breach Donde eran diferentes Eso está muy guay ¡Mira, mira, mira, mira! Beta tester DJ Sterf Que por cierto DJ Sterf Ha hablado en Twitter Sobre esa supuesta revelación Del 9 de agosto Se ve que la revelación Era hablar del beta testeo Que él hizo en este juego Y creo que en el libro Pero no lo he visto Porque no quiero espolearme Por si acaso Y lo ha hecho en directo El día 8 Porque como se adelantó El juego y tal Así que no era nada nuevo Solo pistitas Que seguramente Cuando me termine el juego Las veré Y las mostraremos ¡Eh! Localización Sofía Nunes De Andrade De locos Y... Aún así Ah... Eh... Mira, se apellida como yo El equipo El... El... Programador principal Gracias por jugar MegaCat Studios Ok Bueno, como iba diciendo Aún así Eh... Aún así Eh... DJ Sterf Ha dicho Que él ha estado trabajando O está involucrado En proyectos De los que no puede hablar Y aún no se han anunciado Que saldrán En los próximos meses Eh... O años O... ¿Ha dicho meses o años? O se... No ha dicho meses y años Eh... Bueno, técnicamente ha dicho Mes Meses y año Así que parece que tendremos Nuevas cositas En las que DJ Sterf También a Beta ha testeado Beta Tester oficial Por cierto También... Eh... Metieron unas... Eh... Una actualización En... Into The Beat Que bueno De hecho Si me voy a la página De... De Steam de Noticias Aquí está Metieron esta actualización La 1.0.1.0 Y la metieron solo Para los Beta Testers Que bueno Ya se puede activar Creo que lo expliqué En el video anterior Y como estáis viendo Ya han actualizado el juego La 1.0.1.0 Pero es que también Han metido una nueva actualización Para los Beta Testers Que es la 1.0.2.0 Que bueno No la voy a leer Porque ya estáis viendo Que hay cosas censuradas Con spoilers Pero bueno Eh... Han metido esta update Por aquí Que próximamente Cuando los Beta Testers Que es la gente Que activa eso en modo Beta Lo pruebe Y vea que todo está bien Pues la pondrán Para todo el mundo Como han hecho con esta Entonces tenemos Eh... Tenemos un final Tenemos un final Quiero... Quiero ver el logro Que me ha dado Quiero ver el... Me han dado un logro Cuando me he ido aquí ¿No? Nos vemos papá Dejé a papá atrás Ja... No... Ok Vale Vamos a continuar Eh... Noche 1 Tío Vamos por la noche 1 Se supone que hay 5 Según la descripción del juego Creo que sí ¿No? Pero... Wow Mira Ja... Me ha guardado Justo por donde Fonga Bye Ok Vale Vamos a pasar de él Que ya tenemos el logro Y ya lo hemos visto Vamos a rescatar al chaval de nuevo Eh... Destorniador Vale Pues vamos a No dejar a papá atrás No sé Tal vez debería... No estoy seguro Uy Me gustaría volver a intentar ir al salón de fiestas del MCI A investigar ahí A ver si puedo ir Un segundo Vale Vamos a saltarnos esto Vale Oh eso suena como él Podría estar en peligro ¿Lo veis como suena por allí otro niño? No sé Tengo como que huir Encontrar a mi padre Encontrar a este niño Que no me atrape Lincho de pizza Spring Bonnie Por favor no te tropieces Vale Vamos Nos ponemos por aquí Le damos piletazos a las arañas A, S, D, F A, S, D, F Vale Parece que los Quick Time Events Eh... Los... Q, T, E Es solo con A, S, D, F Así que con estos cuatro dedos lo puedo hacer sin mirar Eh... Vale Eh... ¿Puedo ir por aquí? Sin que me pille Sí que puedo Sí que puedo Y ahí están los... Los carteles Seguramente esté... En Chubepita Spring Bonnie En la otra sala En la arcade Voy a ver si me deja... Meterme por aquí ¡Uh! ¡Me vas a ir! ¡Me vas a ir! ¡Me vas a ir Freddy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! Creo que me ha visto Vale ¡Uh! ¡Uh! ¿Puede entrar? No No sé No sé Sí puede entrar a la sala de fiestas Bien Eso es bueno y malo Porque ahora iba a ir yo para allá Pero al menos no me ha visto No sé cómo no me ha visto de milagro Tío dentro de Golden Freddy ¡Buah! También tenía igualmente ganas De ver cómo era la escena De que te atrapa ahí dentro Porque esa la hemos visto mucho En los... En los... En los... Eh... Tráileres Oye ¿Qué pasará si llamo Al número de teléfono Del... Del cartel roto de Fredbers Del número de teléfono? Voy a buscar cómo es el número de teléfono Del cartel original de Security Breach Y vamos a intentar llamar ahí Ok Ok Lo tengo chicos El... El número es el mismo Lo que está roto aquí O sea Es muy extraño Porque el número original es 1-800-083 Pero si os dais cuenta Antes del 0-8-3 Hay otro número más Así que parece Que han como... Redconeado El número de teléfono De Fredbers Porque aquí en los rotos Parece que el número Era más grande Y por eso probablemente No pueda llamarlo Pero bueno Eh... Por probarlo No creo que funcione Pero... Vamos a abrirlo 1-800-083 Voy a llamar ¿Cómo? ¿Puedo llamar a Fredbers? ¿Puedo llamar a Fredbers? ¿Qué? Empleado entusiasta Bienvenido a la pizzería De Freddy Fazbear ¿Oh? Nuestras pizzas del mes Es la favorita de Freddy El bocado de oro Con exactamente 83 rebanadas de queso Sobre una capa Fundente De finas Y exóticas Mantequillas ¡Exotic! ¡Vacha! Ha regresado ¡Hala! El bocado de oro O sea Hay una pizza La llamada El bocado de oro En referencia a Fredbear Porque en los pósteres Llamadan a Fredbear Como Freddy Pero claro Dice Freddy Fazbear No Fredbear's Family Diner Así que puede que el teléfono Lo estén usando También En el 85 Para un local De Freddy Donde aún no están Los animatónicos De Fredbear's Porque aún no han sido Descatalogados Así que parece que están Usando el mismo número ¡Guau! Y tenemos Referencia a Exotic Butter O sea El premio de mantequillas Exóticas que te dan Es porque esa mantequilla La usaban en pizzas De Freddy's ¡Guau! ¡Guau! Le han dado olore Le han dado olore A las Exotic Butters Todo nuestro personal Está haciendo realidad Los sueños de pizza De otros clientes Entonces por favor Permanezca en la línea Y cumpliremos con su pedido En un momento ¡Guau! Tremendo easter egg Tremendo easter egg Más guapo Vale Ese easter egg Ha estado súper chulo Vale ¿Podré meterme aquí Sin pillar? La puerta está cerrada Vale Pues abre puertas Mágicamente ¡No! 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 Me atrapó Me atrapó Nada Chicos La agonía es capaz De también Abrir puertas cerradas La agonía es capaz De todo en el mundo De Five Nights at Freddy's ¡Hello! 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 ¡Hello and welcome To your next summer job! ¡Atenido and improve! Freddy Fazbear's Pizza Vale Vamos a sacar a esta de aquí Me voy a ir para el otro lado Solo que no sé Donde me voy a esconder Supongo que en la caja de En la caja del Del basement Vamos al hermano Gémero de Mike Del endoesqueleto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver que suena por ahí Vale El niño se caga Se va corriendo Al menos no le atrapan Lo está viniendo a por mí ¿Verdad? Sí Definitivamente Sí Vamos por aquí Nos metemos por acá No veo un cagarro Pero me voy a meter En la caja Que sé dónde está A la toma por saco ¡Oh my god! Vale, casi me atrapa Eh... F S A D Locos Perfecto Venga, largo Picho feo ¿Qué dice tío? No dice nada En concreto Parece un NPC de Fortnite Hablando Vámonos Vale Hay que encontrar también A un chaval Me queda un poco La interna No veo nada Por aquí Con forma de un chaval ¡Ay! No quería abrir Uf, menos maquillado No está Vale Eh... Un niño ha hecho un ruido Por aquí tío Si no veo un niño Me piro Voy a asumir Que ha sido una caja Que parecía un niño llorando O aquí tío Spring Bonnie O es un niño Oigo una respiración O sea Me voy a meter aquí debajo Un momento Es que oigo pasos tío Pero oigo un niño Oís al niño, ¿verdad? Respirar Hay definitivamente un niño Pero es que lo oigo cerca A Spring Bonnie Me voy a acercar Parece que se ha dejado Vale Está el endosqueleto Cuidado Ha entrado alguien Ah no, se ha ido Ha dejado de sonar el niño ¿Por qué? Mira puedo hacer ruido aquí Para atraer a Spring Bonnie Vale Vamos a hacer ruido Como me interesa hacer ruido Más lejos ¿Puedo mirar esto? Eh, están haciendo esto Con los otros niños Con mi padre Tengo que encontrarlo No puedo entrar aquí, ¿verdad? Nah Esto es un problemón, eh Porque no puedo acceder A ningún lugar No puedo hacer ruido Con otra cosa Que esté más lejos Puedo ir a la piscina De pelotas Podría Podría hacer ruido Con algo aquí Siento como si Sus ojos estuvieran Observando Cada uno De mis movimientos Eh, hay unas pelotas ¡Oh! ¡Bolas de madera! ¿What? ¿Bolas de madera? ¿Bolas de madera? ¡De un juego antiguo de arcade! Bueno, ya sabemos Ya sabemos lo que Vamos a hacer el día de hoy Ya sabemos lo que voy a hacer Ya, ya sé lo que voy a hacer hoy, Ferb Ya sabemos lo que hay que hacer No he tenido mucho tiempo Para buscar a papá Pero primero tengo que pensar En un plan mejor Lo siento, papá Mantente a salvo Hasta que vuelva Sí, que hay que jugar Hay que jugar a unas arcades, papá Hay que jugar a unas máquinas arcade ¡Oh! ¡Día dos! Un día Ha pasado un día Let's go, chicos ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Es mi recuerdo Vale, eso no recuerdo ¡Mira! Agosto está marcado Vale ¿Qué pasó? Ah, era como una pesadilla ¿Por qué estaba Agosto marcado? ¡No! ¿Fue todo un sueño? Entonces supongo que debería empezar el día Ok, era una pesadilla De como que se va a quedar a vivir para siempre Vamos a acariciar a Jinx ¡Vamos! No te agafes Don't jinx yourself Muy bueno ¡Michi! 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 Y poner asterisco Acariciar a Jinx Asterisco en los comentarios Si también queréis acariciar a Jinx Tiene un collar morado además ¡Ah, esta tía! ¡Michi! Vale, vamos a ver la ventana De ninguna manera Vale No parece que pueda hacer nada nuevo No creo que te puedas salir a Stitch Raid de día Eh, me encanta este robot de juguete Tiene un botón que hace Que se vuelva loco Y hace mucho ruido Lo usé para asustar a mi padre Unas cuantas veces Mientras estaba en el sótano Curioso Vale, no puedo interactuar con nada nuevo Vale, no quería salir Pero muchas gracias Juego Claro, porque ahora se ve todo diferente iluminado Chicos Oye, Oswald Eh Entra la luz del día Apaga la luz Cochino Ahorra batería Eh ¿Qué es eso? No necesitaré este ventilador Ahora que se acaba el verano Efectivamente ¿Qué es esa cosa que está colgando? ¿Son como dibujos? No lo sé Oswald Ah, vale Ahí, ahí Apaga, apaga Que hay que ahorrar Apágalo Apágalo Que hay que ahorrar batería Hay que ahorrar luz Que está muy cara Oswald Eh Vale, pues Me gustaría sinceramente Volver de nuevo a la Al local Para jugar a eso O sea También os digo No sé cuántas más cosas Podré hacer ahora Móvil de mamá Parece que hay Algunos textos de ayer aquí Eh No sé Vamos a por el desayuno ¿Era algo en el suelo? Creo que podía recoger Eso de ahí No Parecen calcetinas sucias Vámonos Mi alumno de sexto grado Se despertó Ah El primer día de clase ¿Todavía duermes, jovencito? Ostras, es verdad Que ya empiezo clase Espero que no Tuve un sueño muy extraño Sobre papá No te preocupes Papá está bien Te estaba esperando en el comedor ¿Qué? Obviamente Obviamente Me voy al sótano No quiero ni verle La madre flipando Las ratas A ver si puedo recoger algo aquí Ahora que es de día Y Oswald no está ciego No parece De hecho No sé si podría ir A recoger la escalera Y escaparme Antes de tomar el desayuno El desayuno está en la mesa El desayuno está en la mesa del comedor Deberías darte presa y comer Antes de que se enfríe Mañana comeré contigo Tengo que hacer un recado Antes de trabajo Jinx me ha roto La bata De rizo rosa Así que tengo que llevarla A una costurera Antes de que se desgaste demasiado Algo debió asustarla Mucho anoche Pobrecilla Eh ¿En serio? Mamá Hace el mejor tocino Siempre Ah, bueno Este lo hemos visto Aquí Eh Quizá también le corte las uñas Antes de salir Solo en caso De que Esté pasando por una fase No creo que sea Solo una fase mamá Eso es lo que dicen Todos los niños Je Eh Madre mía Oye Voy a ver si puedo recuperar la escalera No quiero desayunar Con esa cosa La verdad No es lo que más me apetezca Hacer en el mundo Voy para arriba A ver si no puedo pirar de aquí No hay escalera Efectivamente No No hay escalera Eh Tío La araña se ve mejor que nunca Qué desagrado No mola nada Tío O sea Mirad Las arañas Son enormes O sea Tenéis una Una infección de arañas Aquí Tenéis una infestación Por favor ¿Qué es esto, tío? Es Agony Es Es Eleanor Ha tomado el control De las arañas, tío Cochinado Por favor No, si ya lo sé Tal vez no desayune hoy Ah O sea La cosa que hacía ese ruido Era la criatura Maravilloso Pero tu padre quería comer Esta mañana Tal vez otra mañana Bien Olvidas todo el muerzo Para que no pases hambre hoy Me he dado mamá Desde otra sala Bueno Yo no desayuno contigo Crack Oh, mira como me sigue la mirada Tío Qué bicho más despaciado No, no Me llevo la comida Yo paso Bolsa de almuerzo Un bocadillo de jabón y queso Vamos Un pan con jabón El almuerzo escolar Más emblemático Maravilloso Es mi comida, ¿no? ¿Será Jeff? Creo que Oswald había dibujado a Jeff Eso es muy adorable Mamá Me voy a actuar por saco Por ahí voy a ir a la escuela ¿Vale? Sé que se está acercando La edad En la que Soy demasiado guay Para respetar la autoridad Pero ¿Sabes que no es guay? La cárcel Vaya ¿De qué anuncio has sacado eso mamá? Es confidencial Ahora Muévete Ciudadano O llegarás tarde a clase Andando Vale Maravilloso Pues nos piramos chicos Parece que no hay arcade Para mí Tengo las pelotas Vale, aún tengo las pelotas Maravilloso ¿Puedo? El año siguiente Vale, nada No sé que sea lo del calendario marcado Curioso Que hayamos soñado con eso Supongo que es como A lo mejor agosto marcado Es en plan Llevas mucho tiempo Viviendo con Intu de Pit Eras tu nuevo padre ¿Sabes? Creo que por eso estaba como en el sueño Tal vez Eh, pues me piro Oye Creo que le van a dar por saco a la escuela Creo que le van a dar por saco a la escuela Y vamos a ver como se ve la fábrica de vía Creo que sí, ¿no? O sea O sea ¿Quién quiere ir a la escuela? En realidad Estás deprengados Ir a la escuela Vamos a una fábrica potencialmente mortal Ir al colegio Tiene arañas también De ahí arañas en todo el pueblo Ah, mira Eso son hormigas Eh No he dicho ¡Eh! Han por fin corregido lo de confirmar Que antes era un ladrillo blanco Ahora pone Enter Por fin han arreglado eso Nah, no puedo hacer nada De hecho de fondo se ven más fábricas Y de noche se ven como iluminadas Por ahí detrás Oye No podré entrar de día, ¿no? Mira, con el trae también puedo entrar Nah No puedo hacer nada, chicos Vale, pues antes de ir al colegio Me gustaría ver si puedo jugar a un arcade Estaría muy bien Pero no sé qué opinaría Jeff De que me esté saltando el colegio Espero que no llame a mi familia El cartel dice cerrado Abre a las 10 ¡Uh! ¿Y a qué hora vamos al colegio? Así que vamos pronto, ¿no? Pues nada, no es Jeff No hay pizza matutina Claro Jeff abre a las 10 Creo que Creo que en el libro Decía que abría a las 11 Eh, vale No, no Parece que Parece que Que no pone el horario Pero en una antigua hoja De Jeff Pizza Ponía que abría a las 11 Pero Ya sabemos que eso No podemos contarlo como canon Vale, pues Vistazo a la biblioteca Por si las moscas Que es donde se pasaba Oswald Antes de ir a Jeff Pizza En los libros No puedo pasar No me deja Pues nada Es inevitable el colegio No, casa de Oswald Hay que ir al colegio Acaricia el gato Jinx pulsando E Increíble Me voy a ir Ir al colegio Navegar Escuela Vamos allá, chicos Vamos al colegio Vamos allá A ver qué tal Uh Welcome Mira Matemáticas en abecedario Ahí estamos En la escuela Pasado el recreo Llevamos al recreo No puedo dejar de pensar En esa cosa Lol Ok Eh Ojalá pudieras simplemente huir ¿Dónde estoy? Vale, ya me veo Ugh ¿Quién podría almorzar en un momento como este? Estará la niña De la niña nueva De los libros Cómplice Malicioso ¿Estás seguro De que es una buena idea? Jet Jet ¿Puedes irte? Si Vas a ser tan cobarde What What ¿Por qué han traído petardos? Están locos Eh Profesor mal pagado Ay ¿Quién hizo eso? Corre Madre mía ¿Cómo la lían? ¿Cómo? He hecho un vistazo a lo que quedó Ah Me pregunto Si el chico tiene más de esos Oswald ¿Por qué quieres petardos? ¡Señoría Mitcham! ¡Señorita Mitcham! ¡Eh! Ha regresado De nuevo Ok Todo el mundo Vamos a empezar A volver al aula Ok Vuelve al aula ¿Jugar baloncesto ahora? Vámonos Vale A ver qué dicen Esto es Dylan Huele a carne fresca Ah Ese sería mi almuerzo Dylan Oswald del ocelote Ha olvidado Cómo comer Era lo único Que podías hacer bien Larry despistado ¡Jar! 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 Bueno ¡Jar! ¡Jar! Esa fue buena Dylan Que por cierto Para quien no lo sepa Dylan Que supongo que es el del pelo azul O el de la camiseta de calavera Es el abusón O el otro Puede ser cualquiera Eh Dylan es el abusón De Oswald Que le llama Oswald del ocelote Por una antigua serie de televisión En los libros Qué bueno que lo hayan puesto Me ha gustado eso Vale Pues Supongo que Que vamos para adentro A ver si puedo interactuar con los otros niños Oye ¿Para qué Oswald querrá los petardos? No 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 Que estoy demasiado claro Estudiante Amante de los animales Mi familia tiene tres gatos Estudiante celoso Oh Me encantan los gatos Estudiante amante de los animales Tengo dos perros Estudiante celoso Tengo un conejo Odio los conejos Normal No me extraño No me extraña No me extraña Que ahora odio los conejos Ah Una batería Espero que todavía tenga energía Muy bien Oswald Robando a estudiantes Muy bien Muy buen ejemplo Oswald Muy buen ejemplo Estás dándole al resto de niños Robando de mochilas Muy bien Muy bien la verdad Señora Mitchum Cálmense todos Recuerden que la campana Tiene que sonar Antes de que ustedes sean Retírense Ok No Ah vale Por cierto Encuentra al niño Con el petardo Por cierto chicos Mirad el reloj Es como una flor O un sol Y tiene la misma forma Del reloj de sol De la casa de Michael En Sister Location Que bonguño tío Tenemos el mapa del mundo Podemos ver que el mapa del mundo Es Bastar O sea Este mapa del mundo Técnicamente Es el Es el mapa mundi De Del mundo de Fantasy at Freddy's ¿No? Veo algunas cosas Que no son como en la vida real ¿Eh? Quiero decir Badagascar creo que no está ahí Y América está Separada El mapa El mapa de FNAF El mapa del mundo de FNAF No es el mismo Chicos ¿Qué narices? A, B, C, D F, G, H, I, J, K, L, M, N No hay N O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Y y Z Vale ¿Qué pone? Oh my god Vale Acabo de encontrar un easter egg super guapo Mirad en la pizarra Pone 3 menos 2 Eh, 3 menos 2 Eh ¿Cómo que 3 menos 2, 5? ¿Cómo? 3 menos 2, 5 3 más 5 O 8 Espera ¿Cómo que 3 menos 2? Estos son en sentido 6 menos 5, 1 17 menos 9, 5 Eso también está mal 11 menos 5, 6 Ah Sí, ¿no? No es el mejor matemático del mundo 13 13 menos 7, 6 12 menos 8, 5 Esto tampoco está O sea Hay muchas que no están bien, chicos 9 más 0, 5 O sea, ¿qué narices? 2 menos 2, 5 Claro que sí 12 menos 4, 5 ¿Esto será algún código? ¿Esto será algún código? No estoy seguro Pero bueno Fijaos que aquí arriba hay un número desenfocado Que pone 3, 9, 5, 2, 4, 8 Este es el mismo número que estaba pinterrajeado En el exterior De la ciudad Que es el código Que tienes que usar en FNAF 3 Esperar el minijuego de Stitch C01 Que también este código estaba de nuevo En la faz branch Del, 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 de ruin O sea ¿Qué pasa con ese número últimamente, tío? Vale, vale, chicos He sumado Bueno, he juntado todos los números Da 5, 8, 1, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5 Y curiosamente Todas las respuestas erróneas Siempre son el número 5 Voy a probar No quiero que pase nada Mira Jeff ¡Qué guapo! Oye, me encanta Jeff Me, 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 me hace mucha gracia Oye, ¿y qué pasa si llamo a Jeff Pero está cerrado? Jeff ¿Está ahí abierto? Tal vez han abierto ya Sí Dice lo de siempre Hola Jeff Vale, dice lo mismo que en inglés Vale Vale, voy a intentar llamar Al número de teléfono De, de lo que pone en la pizarra 5, 8, 1, 5 5, 8, 1, 5 6, 6 No Ah Como borro Aquí, 6, 6 5, 5, 5 5, 5 No puedo llamar más Nada Nada Vale Y si pongo primero los números incorrectos Y solo pongo Eh, bueno Ya, ya lo sé Ya sé que ya ha finalizado Ya lo sé Muchas gracias Para 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 Ah Está bugeado 5, 5, 5 8 1, 6 Por Proba Nah Pues nada Tomar por saco Vale Eh Poder con Mitcham Señorita Mitcham Si necesitas algo Oswald Necesito No, nada Señorita Mitcham Lo siento No me vas a pedir Los fuegos artificiales A la señorita Mitcham Oswald Vale Los tendrán estos Ahora mismo no tengo tiempo O deseo Leer un libro de texto Ah Selecciono el libro sin querer Estudiante recordando Mi familia solía ir a la pista de patenaje Después del primer día de colegio Estudiante decepcionado Al menos podías ir Nunca llegué a hacerlo Ahora que ya no está Ah Estudiante recordando Eh Prefiero quedarme en casa y jugar Field Forge De todos modos ¿Qué es Field Forge? Ni idea No me sale nada A saber qué es Señorita Mitcham Creo que quieres decir Empezar mi ensayo Sobre Washington Airbing ¿No? Madre mía O sea Había una pista de patinaje Pero terminó cerrando Vale Mariposa social ¿Qué? Me han dado un logro Mariposa social ¿Cómo? Me han dado un logro ¿Cómo? 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 Me han dado un logro Pero no me lo han dado en Steam ¿Qué fue eso? Mariposa social Mariposa 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 Aquí Interactúa con los NPC Cien veces Lol Vale Curioso logro Muy curioso logro De hecho Interesante Pero como siempre repito el texto Como en Undertale Pues se dice algo nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No veo nada raro Vale Estudiante frustrado No puedo creer que hayamos hecho deberes El primer día de clase Estudiante medio dormido Me encanta como describe este juego a los personajes ¿Hemos hecho los deberes hoy? Ese soy yo That would be me That would be me That would be me totalmente Oye, ¿ese es Milhouse? Con el pelo azul y las gafotas Tenemos a Milhouse ¡Dadie quiero ir a Milhouse! Vámonos Aquí no está el de los petardos Definitivamente Este niño no tiene pinta de tener petardos Pero no tiene pinta de que no tenga un petardo en su vida Estudiante observador Esta tarde he oído al conserje a hablar con su fre... He oído al conserje a hablar con su fregona Debe de estar poseído por un fantasma muy ordenado Ok Back to school Un cartel de vuelta a la escuela El último clavo en el ataúd de las vacaciones de verano Y... Kids Play Juego de niños Eh... Tabla de... Tabla de... De noticias, ¿no? Más o menos De... Bueno, bulletin de notas No sé cómo introducir eso Pero... Todo entendéis lo que es Eh... ¿Para qué susto? Oye, está poseído el local Estudiante talentoso Se me ha ocurrido una idea brillante Para el concurso de talentos de nuestro colegio Un espectáculo de lucha sincronizada con globos de agua Va a ser épico Vaya, eso suena intenso ¿Por qué globos de agua? ¿Por qué no globos de agua? Touché Efectivamente Parece que hay una reunión el viernes Será realmente divertido Eso era ironía, ¿no? Era... El sarcasmo que diga Inscripción para las noches de cine Oh, eso mola Eso me mola La próxima es esa película con animales de granja Que hablan Demasiado infantil para mí Película con animales de granja Que hablan del 85 Mmm... No sabría decir si se viene alguna mente Pero probablemente es una referencia A alguna película antigua Muy probablemente Vale, ¿puedo interactuar con la otra nota? Parece que hay una reunión el viernes Será realmente divertido Ah, no, es lo mismo en bucle Da igual donde mires Vale Eh... Vamos a ir salita por salita Por si las moscas, ¿no? Mola que puedes jugar todo el colegio Eso está bastante guay, la verdad Aquí tenemos otra aula Con lo de los números propuesto en el otro lado Puedo ver... Puedo ver lo de los libros Nada dividido por... Nada dividido por la mitad es nada Probablemente un libro de matemáticas Probablemente un libro de matemáticas A ver... La nueva enciclopedia moderna Volumen 3 De 1965 Ja Moderna Brutal Tenemos ahí el mes de agosto Podemos ver que día de agosto es Claro, es que no sabemos si el mes ha empezado por el día 1 o no Pero estamos como a mitad de mes, básicamente Vale Tenemos la pizarra 8 más 4 12 1 más 2 Vale, hay nuevos números 1 más 2 3 1 más 2 3 8 más 9 17 4 más 2 6 5 más 8 13 Viene un niño Oye niño, no te escapes Voy a hablar contigo Ya que estás aquí Estudiante de ciencia No os vais a creer lo que ha pasado hoy en clase de ciencias Hemos intentado hacer una maqueta de un volcán Y ha explotado encima del profesor Realmente hizo que la clase estallara en risas Bro Madre mía, como la lían Eh, ¿por dónde iba? 5 más 8 13 9 Más 2 11 9 más 0 9 4 más... Aquí están todas las... Eh... Todas las ecuaciones bien Todas las ecuaciones matemáticas están bien Todas las sumas Están todas correctas, chicos O sea, mi clase es la de los tontos No Oye, eso del sur es para un arcade, ¿verdad? Ajá, efectivamente Validador de cupones Un sistema de escaneado que puede verificar la integridad de un cupón de premio Vale, creo que ya podemos estar casi en todas las arcades Eh... Tú eres... Tú tienes muchas ojeras, ninja, está bien Vale, es la de los globos de agua Maravilloso ¡Dorme más, ninja! Que tienes ojeras Descansa Todos los niños tienen ojeras Pero es este, este no Este duerme bien Así me gusta Dormir Dormir ocho Oye, tú eres el chico petardo Ah, fue este El nombre es Jet Pero también tiene un buen sonido El niño petardo Ya está poniendo apodos Oswald a los niños ¿Tienes más para prestarme? En primer lugar, chico No puedes tomar prestado un petardo Eso es verdad Son de un solo uso Vale, ¿puedes darme uno? Eh... ¿Tienes idea de cuánto cuestan estas cosas? Sí, o absolutamente nada Tardé Te diré una cosa Em General Me quedo en la biblioteca Después de clase Tráeme algo que no puedas conseguir en otro lugar Y quizá podamos intercambiar Uh... Vale, pues después de clase Hay que crear la biblioteca para los petardos No tengo micrón para que quiera el petardo No sé si me estoy olvidando de algo Encuentra la biblioteca Vale Pues ir a casa No, no, ir a la biblioteca Terminar el colegio y la biblioteca Una batería Puedo usarla en mi linterna Oswald robando baterías Aparte de ropa de gimnasia Muy maloliente Aquí no hay nada especial ¿Seguro que no? Tenemos... Esto es muy americano La típica aula de... Vitrina de trofeos No he visto eso en mi vida Dejadme si en vuestras colegios En España O en el país que viváis Tenéis lo de los trofeos Eh... ¿Has visto dónde estaba el nuevo juego de Bristol Quest? Mi padre me contaba Todos los... Todos sobre los diferentes luchadores Estudiante, jugador No sabía mucho sobre la lucha libre Pero ahora sí Oh yeah Ok Renfield Trae tu propia sangre Es un juego muy divertido Tiene unos gráficos Y una... Jugabilidad súper geniales ¿Ese es un juego de Megacat? ¡Oh! ¡Oh! Lo acabo de ver, chicos Tenía aquí la página de Megacat Y tanto Bristol Quest Como Renfield Bring Your Own Blood Los dos juegos que he dicho Son juegos de Megacat Studios ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Sabéis por qué? Lo sé Para el vídeo de todo lo que sabes de Into the Pit Que, por cierto, aún no lo he editado Eh... Estuve mirando todos Todo el catálogo de Megacat Studios Y me han sonado mucho estos juegos Son dos juegos de Megacat Studios De hecho, están aquí en la... En la página principal No sé si os lo puedo enseñar Aquí Ah, mira, sí que lo veis De hecho, está aquí Renfield Bring Your Own Blood Y Bristol Quest ¡Qué bueno! Algún día los jugaremos Algún día los jugaremos en Twitch Cuando regrese Que, bueno, por cierto Cuando sube el vídeo de Into the Pit Eh... Que no sé cómo lo voy a titular Eh... Volveré a Twitch Dentro de muy poquito Probablemente mañana Eh... Regresan los directos Después de casi Una semana y media Vale Eh... Contigo ya he hablado, ¿verdad, chaval? Se ha ido a las ciencias Vale ¿Trofeos? Tenemos más trofeos Que el equipo del instituto Sí, son de kickball Pero aún así Algo es algo Vale Eh... Tú, chaval Contigo no he hablado Eh... Ah, sí Este es el de la fregona Tú eres la que no has dormido bien Esta no Esta es otra Estudiente atleta Animemos Anim... Anim... Animemos En el torneo En el torneo regional De voleibol Sé que podemos ganarlo Todo este año Vale Por ahí podemos salir Pero no me interesa Voy a mirar Que más hay Esto está lleno De proyectos de arte Durante todo el año ¡Wow! ¿Eso es un robot En la caja? Fijo que es una referencia Algo que no estoy pillando ¿Verdad? La escuela no tiene suficiente dinero Para salidas divertidas Así que vamos al parque Confirmo Que en mi colegio Público De cuando era pequeño Hacían esto Es mejor Que estar en la escuela ¡Completamente! ¡Completamente! A ver No siempre Al fin del curso Normalmente había una salida Pero la mayor de salidas De la escuela Eran al... 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 Al parque Que estaba fuera de la escuela Que tenían que caminar 20 minutos Y ahí estaba el patio Eh... Mi colegio Hacía lo mismo Confirmo Luego ya mi instituto no Mi instituto no Porque parece que tenía Más presupuesto El instituto al que iba Pero... En mi colegio público Sí que... Muchas veces Íbamos solo al parque Pero sí Era mejor que ir a la escuela Y era súper divertido Madre mía Qué locura ¡Uh! ¿Puedo hablar con la...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha come la araña! La araña que se veía En las fotos de Steam Estos armarios no se usan No hay suficientes niños Para necesitarlos Desde que cerró la fábrica O Ushuga Vale Eh... ¿Puedo ir al director? ¡Puedo ir! Ahora sale el director ¡Holo Borgo! Nadie querría entrar ahí En su sano juicio Créedme Bueno, créedme Todos los que estéis viendo Está visto al colegio Tenéis que ser muy nerds Para querer entrar a esta sala Oswald Un artículo enmarcado Del periódico escolar El titular habla De cuando ganas De que cuando... De... De cuando ganamos Un torneo de kickball Madre mía Ok No tenemos nada por aquí Eh... Si entrecierro los ojos Puedo ver mi casa Desde aquí No es un pueblo muy grande ¿Eh? ¡Como Hurricane! ¡Pero viene conmigo el niño Ah, esto es el patio Esto es el recreo Esos dos niñas son gemelas ¿Eh? Me voy a la pelota No, no quiero jugar a la pelota Vale pues Es hora de pirarse No hay nada raro Al fondo Vale Let's go Piremonos de aquí De este rancio colegio Vale Cuidado Oswald, tío Están a reír de ti Vale Maravilloso Me encanta que los niños Estén al lado de una figura Que es un cadáver de un niño Eh... ¿Qué tal si lees un libro De cómo no ser un perdedor? La callo despistado ¡Oh! Vamos Chicos Dejemos de perder el tiempo Con esta nerd ¡Oh! Por favor que sea la que lee libros De dioses griegos Por favor que sea la que lee libros De dioses griegos Por favor que sea Por favor que sea ella Oswald No le hagas caso Por favor que sea Gabriel Eh... Solo está celoso Porque sabes leer ¡Oh! Sí es ¡Gabriel! ¡Ja, ja! Es la chica nueva Es la chica nueva Es la chica nueva Gabriel X Oswald ¡Ja, ja! Gracias En mi antiguo colegio También me molestaban por leer Bien Entonces Deben de ser muy estúpidos Leo toneladas de ciencia ficción ¿Qué lees tú? Antigua mitología griega ¡Oh! ¡Oh! Estaban pensando en leer eso ¡Ja, ja! En realidad no es tan diferente De la ciencia ficción Se trata de ser valiente En situaciones imposibles ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Si quieres leer algo con dibujos Estaré encantado De prestarte un cómic ¡Oh! Si te gusta el arte Puede que te sirva esto Ayer ayudé a mi abuelo A recoger trastos Y encontré su viejo cuaderno de dibujos Hay algunos dibujos Muy bonitos dentro ¡Ja, ja! A ver A ver A ver Qué cosa Creepy Nos va a mostrar ahora A ver Por favor Que no haya nada raro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Megacata! Mira Conmigo no juegas Sabía que aquí iba a haber algo raro El abuelo De Gabriel El abuelo de Gabriel Dibuja animatrónicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me están contando en el lore? ¿Qué es esto? No comer Cerca de chica Tachado ¿Por qué está empezando a oler? ¿Qué es ese olor? Esos notas son justo después del 85 Después de los niños El técnico 2 También notó el olor No estoy solo yo Problema de empresa Número 83 Ya Las reparaciones Investigaciones Del tronco interno Deben posponerse Nuevo comportamiento Agosto Vale, agosto del 85 Ya está poseído Chica está haciendo Nidos de basura Como Glamrock Chica Haga saber A los empleados Que hay que sacar Toda la basura Antes de cerrar ¿Era un empleado El abuelo De Gabriel? What? Desactivar el protocolo De olores Durante el Durante el día Para evitar que chica Robe comida Los niños lloran Cuando ven La boca del endoesqueleto Wow Nos están dando olores De los animatrónicos En el 85 Chicos El previo local FNAF 2 ¿Qué es esto? Desactivar el protocolo De olores Durante el día Para evitar que chica Robe comida Los niños lloran Cuando ven La boca del endo O sea que Glamrock chica No era la única chica Que olía Y Agrupaba Comida Sino que parece Que la chica original También podía Oler comida Y comía Y la boca Y la boca Se le ensuciaba Y a los niños Les daba miedo No intentes Tocar la guitarra De Bonnie Los circuitos Activan el protocolo De estrangulamiento ¿Por qué tiene un protocolo De estrangulamiento Bonnie? Cualquier mal funcionamiento De la caja de voz Debe ser comunicado A la alta dirección Ajusta El abrazo What? Has fracturado La espalda De un niño ¡Otra vez! ¿Qué? Las notas de FNAF 6 No eran simples notas Realmente los animatrónicos Ya Le estaban liando Desde el 85 Había roto Había fracturado La espalda De un niño Bro Eso es súper serio A la verga ¿Por qué es un protocolo? Eso digo yo Porque es un protocolo Estrangular No lo entiendo Mis narices Protocolo De estrangulamiento Igual a El animatrónico Está poseído No sabemos por qué hace eso Ajustando una vez más ¿Cuántas veces Ha sido? Sí, eso me pregunto yo ¿Cuántas espaldas ha roto Bonnie? Pegatinas coleccionables Misteriosas Esto será de la niña Supongo Esto no sé qué es Parece un Pikachu Esto parece una persona Y esto es la cara de Freddy Con una nota musical O sea, tenemos pegatinas Para encontrar Y colocarlas aquí Venga ya ¡Venga ya! ¿Qué es esto, tío? Vale ¿Qué? Vale, ya está Es mi juego favorito ¿Y en cuál es tu juego favorito? ¿Y en tu epit? Esquema Detallado del ojo animatrónico Wow Esquema detallado de la capa del traje Tenemos el traje completo Luego tenemos la tapicería Que es lo que rellena el traje por dentro Y luego está el endoesqueleto Esto es un endo 01 Esto es como el brazo de un endo 01 Tenemos la guitarra detallada Nuevo modelo de guitarra Las cuerdas de Bonnie Ahora se rompen al menos una vez a la semana Cámbialas Aunque sigan intactas Para evitar que se rompan el escenario Guarda las viejas como repuesto Por eso hay guitarras rotas En el backstage La sala La alta dirección Pidió que todas las cuerdas viejas Se depositaran fuera De la planta Debido a un Eh A un Pleito Pendiente El técnico 2 Recibió el encargo De deshacerse de ellas En la fábrica Por EOD Probablemente No quieren ser demandados Tras el incidente De electrocutación Pobre chico ¿What? ¿What? De ninguna manera Solía ser una especie De técnico Vale Su abuelo El abuelo de Gabriel Era un técnico En Freddy Fazbear Wow Y tenemos La libreta O sea Tenemos la libreta De un antiguo técnico Del 85 ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de juego God es este? Así que estos son Solo garabatos Y notas de su antiguo trabajo Sin embargo No quería hablar de ello Debería haberlo tirado Pero no quería desperdiciar El papel ¿Sabes? Sí A propósito Soy Gabriel Soy Oswald Este es un interesante Cuaderno de dibujos Gabriel Gracias Oswald sabe que es interesante Let's go Y me dan el logro Ahora en Steam De interactuar con 100 NPCs Parece que estaba Descuadrado Steam con Con la base de datos Eh Vale Eh O sea Adoro Al personaje De Gabriel Quiero decir Por favor Que se haga real El ship De Oswald Gabriel en un futuro Hace un buen uso De ese cuaderno De dibujos Créeme 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 Cuando te digo Que me va a servir Bastante Créeme Que probablemente Sea una de las piezas De Lore Más interesantes Que he recibido En toda mi vida Quiero poner esto En inglés Porque Quiero leer en inglés Una cosa del cuaderno Vale Y obviamente Estoy dando toda la vuelta Inglés Confirmar Eh Libreta 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 Aquí Sketchbook La obra maestra Del abuelo de Gabriel Eh Vale El técnico Número 2 Fue preguntado Se le pidió Que tirada Tirara Los Las antiguas Cuerdas En el En la fábrica Por EOD Vale Pues parece que Fazbear Entertainment Ya estaba tirando Basura animatrónica Desde el 85 En la fábrica De De acero Y que es EOD Vale Vale Significa algo como End of day Como Que las tire A la basura Para el final del día Vale Vale Eso Eso es útil Eh Continuemos leyendo esto Por favor Que más tenemos Oh Ok Ok Vale 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 Vamos a empezar Vale Esto es la basura de chica Empiezan a aparecer Cosas aleatorias En lugares que no Les corresponde Ah Anime A los demás A vigilar Se trata de una infracción Del código sanitario No es que a los superiores Les importe Aparecen más cosas aleatorias Y todo empieza a formar Un montón de De circular Se ha formado Claramente un montón Con Eh Con una hendidura En el centro Chica Llevará la comida robada Al montón Y se la comerá Vale Si es como la pila De basura de chica Creo Eh La reciente Actualización De seguridad Frío La inteligencia Artificial Chicas Se atascó En el protocolo De preservación Como Mecanismo De autocalmado Nocturno Durante las rondas De seguridad ¿Cómo? Chicas Se atascó En el protocolo De preservación Como mecanismo De autocalmado Nocturno Durante las rondas De seguridad O sea Que se mueve Por las noches O algo así Se muerde Mantén Los dedos Alejados O sea Que Cupcake Muerde Alguna vez Se metió En la caja De Alguna vez Se metió En la caja De voz De Cupcake Y la programó Para gruñir Ah O sea Alguien se metió En la caja De voz Y la programó Para gruñir Se ha pedido Al técnico 2 Que investigue Falta el técnico 2 Vale El técnico 2 Se lo ha comido Chica El técnico 2 Se lo ha comido Chica Dejad que vea Esto traducido Porque he traducido Está un poco Mejor escrito Todo A ver O sea Es como Es como que chica Es como que la basura Tiene forma de un nido Y es como que chica La ia Al volverse loca Está haciendo Un nido De pájaro Pero de basura Es super raro What? Chica Protocol Unset Su mecanismo At night security rounds Vale No Es como está traducido Es como que chica Está en un protocolo De preservación De batería Supongo Como un mecanismo De calmado Durante las noches O sea Parece que chica Se mueve por las noches En 85 Al parecer Por esto Y El técnico 2 Ha desaparecido Que De antes No, no Está bien traducido Solo que Es tan loco Lo que nos están contando Que es brutal No, en alemán No Se había bugueado Un poco ahí Pero no sé mucho alemán Un poco sí Pero no mucho Sé lo básico Oh my god Tenemos A Freddy Ponte el sombrero En la cabeza Los niños siguen Robándolo What? Siguen robando A los superiores No les importa La seguridad Las mantíbulas Siguen siendo impredecibles Con los nuevos modelos ¿Por qué Él Sigue gritando? Vale Esto Esto ya es FNAF 1 Chicos Esto es al menos En el 88 Cuando abrieron De nuevo El local de FNAF 1 Porque mirad Los endos Son los endos 01 Ya no tienen las costellas De los and withered ¿Por qué Él Sigue gritando Por las almas? Mantén Mantén Los destellos brillantes Fuera de la vista De Freddy Lo ponen frenético Y arruinan Sus circuitos Sin flashes De cámara Algo que sabemos Que siguió ocurriendo En Security Breach Recuerda que los ojos oscuros Están vigilando What? La programación De la inteligencia artificial Hace que Freddy Aceche En los Asistentes En la fiesta Que vigilan Las puertas A los asistentes Que a la fiesta Que vigilan las puertas El técnico 2 Está en misión Esto fue antes De que desapareciese O no El técnico 2 Sabe algo ¿Dónde está él? What? La programación De la IA Hace que Freddy Aceche al asistente A la fiesta Que vigilan las puertas Freddy Sigue intentando Quitarse su propia Cabeza Oh Técnico 2 En misión ¿Os acordáis del póster De FNAF 1? De Freddy Intentándose arrancar La cabeza Lo acaban Acaban de darle lore Acaban de darle lore A ese póster Freddy sigue intentándose Quitar su propia cabeza Sin delirios El equipo técnico Tuvo Su quinta Ausencia consecutiva Nota para más tarde Wow Me encanta Como van escribiendo Como se van dando cuenta De que empiezan A desaparecer Estoy leyendo esto Del revés ¿Verdad? Vamos a leerlo En orden Por favor Primero ha desaparecido A uno de la nada Vamos a leer esto En orden Por favor Ah ya me he leído todo Wow 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 Vale Estoy Patidifuso Con la revelación De este cuaderno Quiero decir Esto es una barbaridad De lore Tío Eso es una barbaridad Nos da un montón De insight De como funcionaban Los técnicos Y los animatrónicos En los turnos diurnos Como los animatrónicos Se comportaban raro Los acechos A los técnicos Las desapariciones De técnicos Diurnos Al parecer Los comportamientos Raros de los animatrónicos Como los nidos O intentándose arrancar Sus propios trajes O sea Que barbaridad Y el cupcake Gruñea Tío Wow Vale Este cuaderno es Creo que una de las piezas De lore Más interesante Que he visto En toda mi vida En los 10 años Que he visto de FNAF Nunca hemos tenido Algo tan jugoso En el lore Eso Me ha encantado Mucho No necesidad De la linterna Vale no puedo usar La linterna ahora Pues nada chicos Voy a dejar por aquí Este pedazo De episodio De FNAF Into the Pit Con esta tremenda Revelación De lore al final Que locura Menuda locura Eh mirad De fondo se ve La fábrica Verdad Mira Se ve como un molino Además En fin chicos Voy a dejar por aquí Este episodio Dejadme vuestros pensamientos En la caja de comentarios Y nos vemos En la próxima Adiós Así que voy a venir A casa Por si las moscas Vale Ahí ha guardado Adiós Adiós